Música Bienvenidos familia de Mundo Agronómico a esta importantísima entrega Fíjense que a partir de estos momentos estaremos pues viendo el desglose completo de diferentes series de video en torno a un tema En este caso vamos a iniciar con el tema de la importancia de la planificación agropecuaria Vamos a entender un poquito que es, para que se usa y que utilidades puede darnos a futuro Tanto en nuestro proyecto agropecuario pero también en la organización que podamos tener de manera precisa Y créanme, créanme que si asumimos la planificación agropecuaria pues obviamente vamos a tener más luz en torno a todo nuestro diario vivir Bienvenidos a Mundo Agronómico, aquí estamos compartiendo desde hace ya varios años todo el tema de la agricultura Estamos divulgando informaciones y que bueno que estás hoy aquí conociendo de esta serie Por aquí va a aparecer el playlist completo y vamos a iniciar con la importancia de la planificación Lo primero es que si vamos a definir parte de lo que es planificación Planificación no es más que usted plantearse a dónde va a llegar Empecemos con un caso básico antes para que me pueda entender el tema de qué es la planificación Si vamos a sembrar yuca, al final tú esperas un rendimiento Tú tienes la variedad de yuca pecho rojo Y bueno esa variedad tiene 25 quintales por tarea Que tiene a lo largo, tú esperas al final conseguir a 25 Entonces ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué debes hacer para lograr ese objetivo? Que es conseguir esos 25 quintales por tarea al final Entonces la planificación nos va a dar luz porque la planificación deberá ir orientada a los recursos Vamos a decirle dónde van a ir los recursos Pero también vamos a tener un margen por así decirlo de lo que puede pasar Complicaciones, bueno sembré en junio, puede que vengan las lluvias ¿Qué voy a hacer cuando vengan las lluvias? Tengo que prepararme para un entrenaje y todo eso Entonces eso es lo principal de qué es una planificación De que usted saber lo que puede pasar y estar más o menos orientado Obviamente en la agricultura sabemos bien que 2 más 2 no son 4 Pero para eso está, para reducir lo más que podamos Ese riesgo de poder caer en pérdidas económicas mucho más mayores Por aquí tengo la tablet y por eso voy mirando porque tengo algunos apuntes personales A lo largo de mi desarrollo y fíjate Una planificación general no en términos va para permitirnos alcanzar los objetivos Y de igual manera mejora la coordinación Porque es impreciso de que cuando tenemos un cultivo agrícola Pues ese cultivo agrícola realmente que si llueve estamos como vueltos locos No sabemos qué va a pasar Entonces esa planificación es bueno para sentarnos Tomar las notas necesarias Y ver en qué nos podemos enfrentar Para cuando llegue a la situación estar atento Entonces cuando hablamos de una planificación agropecuaria Ahora orientando la palabra planificación al sector agropecuario De manera general la agricultura, la ganadería Y todo lo que converge en todo ese ambiente Fíjate que una planificación agropecuaria nos va a permitir incrementar la productividad La sostenibilidad ambiental Porque va a permitir esa gestión considerada en base a nuestros objetivos No vamos a tener un completo tollo Como diríamos, ¿no? Una revoltura con todo el tema de la planificación Bueno, a los 15, de los 15 a 21 días debo hacer una aplicación Ok, ya tú sabes que para ese día tú debes tener en mente Qué producto vas a aplicar, qué fertilizarte foliar y todo lo demás Igual también la diversificación de los cultivos Pues esto nos va a permitir que las actividades agrícolas Se vean minorizadas con los riesgos En cuanto a los riesgos Asociados a factores climáticos, factores de mercado Y eso lo veremos más adelante Cómo prepararnos, si elijo por ejemplo el cultivo de batata Nos va a permitir a dónde voy a orientar esa venta de esas batatas Y precisamente también mejorar la calidad de los alimentos Y esto por la planificación que debe enfocarse en prácticas agrícolas Que mejoren la calidad de los productos producidos Si yo estoy produciendo yuca Yo debo procurar de que esa yuca esencialmente no me pase sequía Porque si me pasa sequía Se me va a poner dura al momento de la cosa Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, cuando vaya teniendo los 108 meses Pues, ¿qué debo hacer, no? Eso lo veremos más adelante Estamos en este video introductorio Y de igual manera, la seguridad alimentaria Familia, estamos viviendo estos tiempos de seguridad alimentaria No cuidar de alimentaria Y esto debe estar en nuestra planificación Para así contribuir a garantizar el suministro constante De nuestros alimentos a la población Promoviendo la estabilidad alimentaria a nivel local Nosotros, nuestra comunidad Nuestro local de impacto Y también así aportar de manera global Familia, pues esto es parte de este primer video introductorio De esta serie de videos Así que la invitación es a que me acompañes Hasta el final de estos videos cortos Donde estaremos dialogando en torno a esa planificación Así como ir orientando de acuerdo a las situaciones Que se puedan ir presentando Yo soy Ronnie Díaz, técnico en producción agropecuaria Y estudiante de término de la ingeniería agronómica En la Universidad ISEA, en Santiago de los Caballeros Y precisamente me ven aquí como voy En una zonita de confort Y es precisamente porque estoy en Brasil Y este contenido pues me lo han pedido Desde ya en República Dominicana Y estoy aquí en Brasil, en el hotel Aprovechando el tiempo y compartiendo con ustedes Parte de este contenido Y de mi experiencia Que ya he tenido en República Dominicana Y más adelante pues estaremos hablando De mis experiencias con los cultivos En los videos a continuación Nos vemos